bienvenidos a este primer vídeo de introducción al curso de wordpress cómo desarrollar sitios web o páginas de internet con wordpress mi nombre es Eduardo Vásquez y yo voy a ser el instructor en este curso vamos a comprender qué es wordpress para qué nos sirve quién lo hizo para qué razón y sobre todo porque es tan popular hoy en día wordpress es muy utilizado prueba de ellos tenemos aquí algunos casos como lo que es ebay playstation y sitios como por ejemplo el new york times mcdonalds el new york post y algunos sitios de personas muy famosas como lily allen todo ese tipo de desarrollos los hacen con wordpress wordpress nos brinda su tecnología su código para que nosotros los programadores los diseñadores o simplemente las personas con ganas de hacer algo diferente lo ocupe vamos a ver desde la instalación de wordpress wordpress nos da en su versión español un paquete un paquete en un punto zip de 7 megas de la versión 4.2.3 y con este zip nosotros podemos hacer una instalación en un equipo local vamos a hacer ejercicios en equipos con windows en equipos con mac vamos a ocupar herramientas como SAM o MAMP ambas son para sistemas OSX y Windows SAM también es muy funcional con Linux y vamos a trabajar todo esto con la funcionalidad de que uno puede instalar wordpress lo pueda correr de forma local y pueda en su momento saber cómo se hacen las cosas para que en un futuro cuando terminen de desarrollar su sitio de personalizarlo de adaptarlo a sus necesidades lo puedan llevar a un ambiente de producción podamos ver la integración en un servidor de internet como subir nuestro desarrollo a un servidor de internet y ponerlo en línea vamos a hacer la instalación vamos a ver para que sirven las entradas que son las categorías, las etiquetas para que nos ayuda este gestor y sobre todo veamos las capacidades que tienen las últimas versiones también vamos a ver que son los medios para que nos sirve tener una sección de galería cómo insertar videos, cómo insertar imágenes, audios, documentos y lo que son páginas por qué hay páginas dinámicas por qué hay páginas estáticas para que funcionan qué son los widgets cómo se ocupan los widgets en una página cómo se instalan los plugins todo eso nosotros lo vemos en los sitios y no sabemos qué son o cómo son configurados por ejemplo estas son entradas con fotografías y texto o pie del título de la entrada estos son anuncios vamos a ver cómo colocar anuncios en nuestro desarrollo con Wordpress también vamos a ver cómo se configuran estos widgets cómo podemos activarlos cómo podemos utilizarlos cómo desarrollar categorías cómo integrarlas a un desarrollo a las diferentes categorías y bueno va a ser todo un desarrollo vamos a hacer varios ejercicios en videos muy cortos con la intención de que tú puedas avanzar muy rápidamente en el material y tener tu sitio en línea bueno esto es todo espero que les haya gustado lo que vamos a ver en este curso de Wordpress y espero que les guste gracias hasta luego